Pegao, pegao bien apretao, sudao bien jamaqueao, de lao bien dominao, que tu te sientas como a gozao Pegao bien apretao, sudao bien jamaqueao, de lao bien dominao, que tu te sientas como a bailao Sudando, bailando, tripeando el ritmo, hip hop que esta sonando, oye nena mueve la cadera, muévete fuerte, baja y acelera brincando De un lado para el otro, tu veras que esta nena la gozo, pomposo, pomposo, detrás de su cintura, esta nena tiene sablosura Sensual, te voy a poner sudar, tu cuerpo va a reventar, bailando toda la noche para que sigas con el derroche Pegao bien apretao, sudao bien jamaqueao, de lao bien dominao, que tu te sientas como a gozao Pegao bien apretao, sudao bien jamaqueao, de lao bien dominao, que tu te sientas como a bailao Mira esa morena como se menea, que mi corazón se acelera, tiene una piel de color canela y una mini falda que me envenena Bajando, subiendo, subiendo y bajando, esa nena me esta enamorando, pomposo, detrás de su cintura, esa nena tiene sablosura Sensual, te voy a poner sudar, tu cuerpo va a reventar, bailando toda la noche para que sigas con el derroche Pegao bien apretao, sudao bien jamaqueao, de lao bien dominao, que tu te sientas como a gozao Pegao bien apretao, sudao bien jamaqueao, de lao bien dominao, que tu te sientas como a bailao Bueno mi gente, este es el nuevo paso que traemos nosotros aquí, esta bien rico, esta bien sabroso Quiero ver a todas las chicas con las manos en la cintura, para hacer este nuevo paso Quiero que nos acompañen, este baile es el baile del pomposo Pomposo, ah, esta pomposo, si, pomposo, ah, esta pomposo, si, pomposo, ah, esta pomposo, si Ajá, mírala como se mueve, tu de verdad que si lo sabes mover, suave, rico, con sabor Esta nena si que de verdad lo sabe mover, ninguna lo mueve mejor que tu, wow, eso que tu tienes que esta pomposo, nena Pegao bien apretao, sudao bien jamaqueao, de lao bien dominao, que tu te sientas como a gozao Pegao bien apretao, sudao bien jamaqueao, de lao bien dominao, que tu te sientas como a bailao